Fíjense, ha habido una reducción de la criminalidad en los últimos tiempos. Nosotros estamos tomando y dando pasos agilantados. Primero porque tenemos que estimular a la Policía Nacional. En el día de hoy, precisamente, llegué yo a acuerdo con la OPRE y con la ONSA y en los próximos días vamos a terminar ese acuerdo para que los policías de la República Dominicana puedan transportarse sin tener que pagar ni en el metro, ni en el teleférico, ni en los autobús de la ONSA. Ahora, el Presidente de la República incluyó en el presupuesto partida de recursos para aumentar los salarios de la policía a partir del mes de enero. Estamos dando pasos para que los policías que prendan servicio en diferentes lugares del país puedan tener asegurado dónde poder ir a comer, en cuestión de que podamos mejorar las condiciones de la Policía Nacional. Todas estas cosas están dentro del plan de cosas que nosotros vamos a hacer para tener una policía que sus familiares se sientan orgullosos de que sus madres o sus madres le sirven a la patria desde la Policía Nacional. Y estamos trabajando con otra serie de reivindicaciones que oportunamente vamos a anunciar. Cuestión de que podamos tener una policía estimulada. Estamos trabajando en la conclusión de una serie de pasos fundamentales como son cuando nosotros asumimos el Ministerio de Policía en la República Dominicana había cinco mesas de seguridad y género. Ya en el día de hoy tenemos 115 meses de seguridad y género organizadas en todo el país. Lo que sucede en un pueblo necesariamente no es lo que sucede en otro pueblo. Cada pueblo entonces tiene que tener una estrategia diferente de cómo enfrentar la criminalidad y la delincuencia. Es decir, nosotros estamos que en los primeros tres meses del año que viene vamos a tener organizadas 158 mesas de seguridad y género en todo el territorio nacional. Seguridad para el tema de seguridad, género, con que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que no haya más asesinatos de mujeres. Por eso el tema de género nosotros lo vamos a tratar en esa mesa de seguridad, para darle la protección de vida. Es decir, nosotros estamos convencidos, con la ayuda de Dios, con el esfuerzo del pueblo, con una policía nacional motivada, viendo que nosotros en medio de la crisis estamos haciendo todo el esfuerzo para tener las mejores condiciones salariales y de vida para ellos. Yo estoy convencido que vamos a mejorar cada vez más la seguridad ciudadana y que vamos a tener un país que pueda ser visitado por los turistas y que podamos los dominicanos vivir en paz, vivir tranquilos, que es el deseo y la meta del presidente de la República, Elizabeth. ¡Gracias!